Muy bien, tenemos alerta informativa desde Comas, 8 y 42 de la mañana. Tres sujetos han abordado a una familia, los han subido a una combi, los han secuestrado hasta llevarlos a un descampado. Ellos anuncian presunta extorsión. Esto ocurre, como decimos, en Comas. Y allí está Paul Jiménez para que nos detalle de este extraño caso. Paul, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Igor. Tal como contabas, aquí el señor José Luis está viviendo una pesadilla porque el sábado nada más salían de cenar con su combi y con miembros de su familia, incluso con una menor de edad, una bebé de brazos. Y estos sujetos cerraron el vehículo donde estaban ellos saliendo para dirigirse a su domicilio, tres sujetos en realidad, y los encañonan, los llevan un descampado en Comas, los abandonan, y lo peor de todo es que se llevan el celular de uno de ellos para hacer las llamadas. Ahora, Igor, les están pidiendo 18 mil soles para que les devuelvan, o en todo caso, vamos a decirlo así, que les están vendiendo su propio carro. Señor, usted está realmente preocupado porque ciertamente es realmente trabajo, y le están pidiendo ahora 18 mil soles. Buenos días. Sí, en realidad el día de sábado, como usted ya lo ha dicho, nos interceptan acá mis cuñados y mi cuñada con una bebé en brazos, sin importarle la integridad de la bebé, que es una menor de edad, con arma de fuego y los secuestran, los amarran a ellos y los dejan botados a la altura de Puno, arriba, en el último parero. Entonces ahora nos están llamando, solicitando un rescate de vehículos de aproximadamente 18 mil soles. ¿Usted tiene ese dinero para pagar? Definitivamente no lo tenemos, somos una familia humilde, somos una familia sencilla, no tenemos problemas absolutamente con nadie desde el barrio, y nos sorprende de esta forma de actuar de estos delincuentes, sin medir las consecuencias de que hubiese podido pasar una desgracia al tener a mi sobrina ahí en el brazo de acá de mi cuñada. Entonces, lo que yo les pido a la prensa, que nos ayuden a poder encontrar este vehículo, porque no tenemos los medios, es más, estamos endeudados con este carro. ¿Y de dónde vamos a sacar para pagarles, encima para pagar las mensualidades, etcétera? Entonces, me siento verdaderamente ahorita asustado, porque me dicen que conocen los movimientos de mi hogar, tengo mi familia, tengo mis hijos, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? No puedo poder salir, me da miedo en realidad. Entonces, recurro a ustedes, a la prensa, de pedirle de todo corazón, de que nos ayuden, por favor, a poder. Ahora, Igor, vamos a escuchar uno de los últimos audios, reciente, vamos a decir así, no sé, todos sujetos, ahora de los 18 mil, están reduciendo el rescate a 15 mil soles. O sea, lo están peseteando acá al caballero, y vamos a de repente escuchar un poco de la última llamada, que hace instantes nada más hicieron uno de los delincuentes. Póngalo, por favor. Dime, ¿me ha llamado? Sí, sí, estoy llamando para... Estoy un poco así, preocupado, no sé, comentaste que ibas a conversar con tu... Sí, 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 ya conversé, ya. Bueno, mira, la verdad, ya yo he conversado, los hombres me habían dicho, oja, o sea, pues hay un pedido de esta nota, y bien, ¿sabes qué? Piden el 18, pero yo, al lado, el hombre no tiene, le he dicho, ¿me entiendes? Y me han dicho, ya, compadre, bájale, que me... Ah, ese, ese, ese es el número, ese número, ¿cuál es, por favor, del que se está llamando? Porque es del familiar de ellos mismos, ¿cuál es el número, por favor? El número ese de... Bueno, obviamente, después del carro también les ha robado los celulares, y del mismo celular de ellos, del mismo celular de ellos... ¿Cuál es el número, por favor? Ah, el número no... Eh, ya, no. Vamos a intentar llamar ese número, por favor, para tener la respuesta de estos sujetos. ¿Puede usted llamar ese número en este instante? Vamos a hacer el intento de llamar ahora, y vamos a ver qué responden, porque como hemos comprobado ahora, tenemos una reciente llamada, donde ya prácticamente están dando a entender que no se robaron el vehículo, sino que ahora se los han dejado en un lugar para que puedan ellos rescatarlo, obviamente con la rebaja de 3.000 soles. Vamos a intentar llamarlo, por favor. Vamos a ver en este momento. Vamos a ver si está funcionando prendido de alguna manera. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Sí, 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 quiero solucionar este problema. Dame una facilidad, hermano, porque 15.000 soles es demasiado lo que me estás viendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está a todos lados? ¿Y encima quieres tu carro? ¿Ah? Sí, sí, mi hermano. ¿Ah? ¿O sea, lo que te vas a todos lados? O sea, y ese a qué persona está pegando, a qué persona le está diciendo, qué es todo. ¿Y si no quieres tu carro todavía? ¿Ah? Esa es la... ¿Qué es lo que yo quiero en tu carro? Es lo que yo quiero en mi carro, hermano. Ya. Cortó. Acaba de cortar la llamada. Este sujeto con una voz ronca, lo está amenazando prácticamente, lo está intimidando, señor. ¿Qué siente usted en este momento? Porque prácticamente el terror vuelve a ver su rostro. Yo lo veo bastante nervioso. Sí, verdaderamente esto preocupa, pues, ¿no? Preocupa bastante, pido a las autoridades, ¿no? Garantías para mi familia, para mi persona. Pero, Paul, ¿qué ha dicho la policía sobre este caso? Y quisiera que en este caso haga su trabajo correspondiente a las autoridades. Exactamente. Justo a lo que refieres, Igor. Que el caballero afirma que la policía hasta ahora poco o nada ha hecho para solucionar su caso. ¿Es así? Sí, en realidad hemos pedido apoyo a ellos y nos han tomado la denuncia correspondiente. Han hecho el trabajo básico, pues, ¿no? Pero nosotros lo que necesitamos es algo adicional, que ellos nos ayuden en este sentido. Ahora, Igor, el caballero también refiere que la geolocalización del celular la hicieron ellos, pero no la policía. O sea, es otra cosa preocupante también para ustedes. Sí, eso también nos preocupa. Ayer también fuimos a la IRINCRE, ahora es la madrugada, y en realidad también salimos un poco tristes de ahí, porque quisimos pedir garantías porque hubo secuestro, extorsión, etc. Y en realidad nos dijeron que tratemos de, digamos, de transar con los delincuentes. ¿Usted pide que nos devuelvan el carro? Que nos devuelvan el carro y nos den las garantías del caso, porque en realidad nosotros nos sentimos intimidados y amenazados. Usted pide ayuda, pide garantías para su vida, y obviamente que le devuelvan el vehículo, porque es necesariamente su herramienta de trabajo, además, Igor. Muy bien, muy bien, Paul. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de este tema, y ojalá la policía, pues, con toda la tecnología que hay ahora, pueda ubicar. Es decir, es muy fácil localizar un teléfono y está encendido. Bueno, entendemos un poco qué es lo que ha ocurrido. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes, Paul, contigo. Muy bien. Vamos a estar pendientes. ¡Gracias!